Música ¿Tenés ganas de seguir conociendo nuestra tierra, nuestra gente, sus costumbres y este verde paisaje? Entonces, estás en el mejor lugar. Música Gracias por elegir Paralelo Turístico. Música 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 Y complementado en este caso con las propiedades que sabemos que tiene el agua de basa bilbaso, la verdad que, como decíamos, es todo un descubrimiento. Todo un descubrimiento y ahora va a ser nuevo para aquí, para las termas de basa bilbaso. Y eso es fundamental, fundamental. ¿Cómo se aplica el fango? ¿Tenemos que colocarlo en el cuerpo, dejar que se seque? ¿Cómo es, digamos, el proceso para que actúe en nuestra piel? Sí, vos lo aplicás, ¿no es cierto? Eso es algo como algo cremoso, digamos, el lodo. Entonces lo aplicás, lo pincelás, vos lo podés humedecer, mantenerlo húmedo con un papel film para que vaya actuando, haciéndolo el beneficio y la cura, digamos, y luego volver a retirarlo. Ya sea con esponjas humedecidas o con un baño de ducha. ¿Hay que esperar que eso se seque en la piel y que empiece como a tirar un poquito o no hace falta? Se puede hacer eso y si no, mantenerlo humedecido para que vaya actuando, ¿sí? Y cuando se termina de secarlo, retiramos. Puede actuar durante 15, 20 minutos y retirarlo. Vos tenés una tendinitis, los dolores de cintura, dolores de pierna, todo eso, vos lo haces al trabajo, al tratamiento, lo envolvés con un papel film y eso actúa y mejora un montón. Qué bueno, ¿no? Claro, porque además, bueno, el agua termal ya de por sí sabemos que es como que abre los poros y se pone más permeable, digamos, y permite el ingreso justamente de estos minerales. Y bueno, y ahora tenerlo... Gracias. 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 está disponible la app de Paralelo Turístico. Muy simple, muy liviana. Entra a Play Store y descargala para poder ver nuestro canal digital desde tu celular. Paralelo Turístico TV. Hacemos una pausa en nuestro viaje. Nos tomamos un momento de relax. Renovamos el mate y ya seguimos con más. ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal!